colegas de la peca amigos seguidores de pargo activo estamos hoy en busca de corvinas se dieron un par de capturas de corvinas blancas quiero que sepan que hoy estamos utilizando una cañita nueva como la pueden ver aquí tiene una cañita 8 pies especial para playa dice que mueve señuelos de 30 a 60 gramos una cañita bastante liviana flexible estamos utilizando también unos jigs de 20 y 10 gramos ya que el área llana y las provinas están pegando a media agua pero quieren jigs este jigs lo pueden encontrar a la casa del pescador y la caña vamos poniendo la prueba b vamos a ver si se da alguna captura más mejor peso pero la caña hasta ahora excelente para playa logramos hacer varios lances pueden ver capturamos algunas corvinas por lo que es que está bien hay esta mi gente vamos la salsa papá échale compay mi compa pegado ahí no se sabe que cogió pero corvina monchi corvina corvina Gualajo Orvina, tira de corre Con la salsa Coñito, vea Orvina, papá Viste, eso es lo que está allá afuera, compa Estoy llamando al Monchi, Monchi no escucha, loco Pensaba que tenía el teléfono Mi compa pegado, papá Corby, mi ex Estamos aquí una hora en el Lounge Nos encontramos aquí en unas estructuras de roca Luego del almuerzo Esperando para seguir por nuestra faena El compañero Tegin El compañero Pablo Se trasladaron hacia otro lugar Nos separamos para ver que pegan por allá Pero nos vamos a estar trabajando también A otro spot A ver si seguimos con las cordinas La peca está bastante dura Pero bueno Vamos a comer y vamos a ver como nos va Monchi Toño refinando Yo Estamos aquí en el spot A Pabliño La primera captura de la mañana, papá ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien Primera captura aquí Entrenando el spot Primera vez que vengo Y Saludos a Inés Ay, 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 papá Vea Vamos con la liberación Antes de que se muera, pues Vamos a hacer una liberación Para ver si Como dice el compañero Eloy Dentro de seis años Dentro de seis años viene Y lo encuentra más grandecito Saludos al hermano Eloy Allá Toda la gente de la comunidad Vence Aguanta Vea Amarón vence Vamos a la salsa, papá Vamos a liberarlo Seguimos con la liberación Del mero mapa Colega Pablo Desde Río Mar San Carlos Allá va Después Listo Seguimos Seguimos Parece que es corvina, mi gente Opa, la mete ahí, ve Oye, por ahí La mete ahí, ve Está bueno, ¿o qué? Oh, tú es corvina, Fred Vamos, compadre Te voy a parar Buenos días Una pesca más Pargos activos Con la vestimenta De pesquero de sport, papá Vamos a la salsa Con Jigs Digs Digs Gracias. 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 Muerza y nace pegado. Muerza y nace pegado, papá. Yo creo que esta jure. La corvina es grande. Me voy sin ella porque no voy a dejar que me llegue a la orilla y regresamos. Ey, ¿dónde esta va? Para la competencia, por favor. Es grande. Es grande. Tía, Toño. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío y estamos ahí. Vamos a perder tío. Necesito un manhacha que me ayude. Ahí no esta grande. Un bicho. Una grande. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Ahí esta el boga. De una vez. Ya esta a la orilla. ¿Quieres meter así? Si. Que me tira el boga. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Jala para abajo. Para allá. La bolsa la deja hasta acá. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Vamos a perder tío. Aquí. Estaba en el Jurel Estaba en el Jurel Estaba en el Jurel Estaba peleando demasiado Ajá, nada más vi que es un animal Vete pa'lante Una bestia, compa Vete pa'lante, Tello Estaba peleando demasiado Vete pa'lante Vete pa'lante Vete pa'lante Vete pa'lante Vete pa'lante Descubra la orilla Una cura Un ascampo Una cura, una cura claro que se te revienta la orilla Gloria Vete a caer uviendo para ahi, para aca Azul Además El Jurel Todavía no nos engana Ahí se ve. ¿Cómo se ve? Ya me tiene mareado ya. A lo que saque. ¿Te va a cansar el pescado? ¿Y las pañitas? ¿Qué es, qué es, papá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un jurel? ¿Un jurel? ¿Un jurel? ¿Un jurel? ¿Ya sé cómo trabajamos? ¿Vas acá ahí? ¿Ah? ¿Vas acá? ¿Vas acá? no se te cae el bogan, agarra duro no se te cae el bogan, agarra duro hola 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 un curel un curel ah? un tragantado cuanto pesa? un tiro libre bueno mi gente, vamos con este curelito aqui 22 libras con jigs, ahi pueden apersear la pesa la caña que yo no la habia alzado algo activo papá al pecho wey 22 libras 22 libras esta vez 11 kilos miren este monstruo miren un bicho trataron de meterse al carro y nos dañaron la la puerta imaginate la hora que es estamos aqui peleando tratando de de abrir la puerta se nos va a dañar el pescado por lo menos para que vea lo que cogimos porque lo mas probable es que se dañe estamos peleando con la puerta señoras y señores otro capitulo de parvo activo abrimos la puerta toda la salsa nos fuimos mi gente este capitulo va a estar bueno el héroe de la noche se abrió la puerta carajo ahora la misión es buscar una estacion para comprar hielo para salvar la pesca mi gente esa es la misión a 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